La mejor manera de unir a la gente es darles un buen enemigo real. Eres verde. Lo soy. Algo se apodera de mí. Y entonces, pasan cosas malas. Cuando aprendes a controlar tus emociones, todo es posible. Traedla ante mí. No tengas miedo. No tengo miedo. Es el mago quien debería temerme a mí. No.